Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elio Quinceo, estudiante de fisioterapia octavo semestre de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vengo a hablarles sobre las generalidades de la escala visual analógica de dolor más conocida como escala de EVA. Este contenido ha sido creado para la página clínica del movimiento de la Universidad Santiago de Cali. La escuela visual analógica de dolor es una escala o una herramienta variada la cual es usada por los profesionales de la salud para hacer subjetivo el dolor que pueda presentar un paciente. Esta escala va de 0 a 10 en la cual 0 no presenta ningún dolor y 10 es el dolor más intenso que pueda presentar una persona. Se le pide al paciente que señale o indique donde él cree que se encuentra el nivel de su dolor. Se considerará un dolor leve cuando se marca de 0 a 3. Se considera un dolor moderado cuando se puntúa entre 4 y 7. Y se considera un dolor severo cuando se puntúa entre 7 a 10. Como acto relevante, es importante tener en cuenta el nivel de condición del paciente debido a que esta prueba se le realiza desde niños hasta adultos mayores. También es importante que esta prueba se realice varias veces al día debido que teniendo en cuenta el resultado se pueda decidir que fármacos se van a usar o que opción terapéutica es la más indicada para ese paciente. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguir la página www.clinicadelmovimiento.com suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Recuerda que si quieres más información visita nuestra página www.clinicadelmovimiento.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!